Arranqué en el 2003 en el club, empecé a estudiar en La Plata en la universidad y veía que había mucho rugby entonces me puse a buscar un club por Quilmes y dije bueno, pensé que no había nada hasta que hablo con una prima que me dice mira yo voy a la plaza a ver chicos correr en cuero y son muy grandotes y pasan a ser de rugby, así que fui a la plaza de La Cruz que está a dos cuadras de la sede del club y tuve que animarme a preguntarle a chicos de en cuero si eran de un club de rugby, resultó que sí así que ahí nomás hablé con el entrenador, el martes te esperamos y ahí arranqué Empecé más o menos en agosto del último año M19 y claramente no entendía nada, no soltaba la pelota me peleé con la mitad porque hacía 20.000 penales, me bancaron todos, era un grupo divino y después hoy en día ya estoy grande, ya no quedan muchos jugando conmigo es más, no queda ninguno de mi camada, pero sí, mis amigos salieron todos de ahí mis otras grandes amistades son personas mayores, perdón cuando lo escuchen, pero de 50 años para arriba que son cuando subí a plantel superior claramente ya no hay tiempo de enseñarte y esos jugadores que eran los más grandes, los más experimentados de 35 años por ahí son los que me acunaron y gracias a ellos estoy porque cada partido me iban corrigiendo se ponían al costado mío explicándome el reglamento, me imprimieron el reglamento para que yo lo vaya leyendo a medida que iba jugando porque cada vez que juego un partido decía yo no puedo jugar a esto yo no lo entiendo, la paso mal y ellos me apadrinaron y son los que hoy son mis grandes amigos a pesar de esta diferencia que tenemos porque siempre me apoyan ellos El reggae me ayudó a cambiar, es muy importante, hoy mi familia apenas empecé ya sabía que los martes, los jueves y los sábados no existía mis amigos, mi tiempo, hoy soy, bueno, fui muchas veces entrenador de juveniles o sea, a veces estoy de lunes a lunes en el club, me encanta, es mucho, me llena todo Llegar y que no me conozcan y ya ser uno más y eso, como todos deben decir, lo llevas ahí, después lo llevas a la vida y te ayudan todo levantarse y caerse, las cosas malas, el pelear por algo que te pones en la cabeza y saber que podés llegar y formar equipos me ayudó en el trabajo, me ayudó en mi familia y obviamente en ordenarme mi vida y ahora, después de lo llevas, el aprendizaje por lo llevas, difficulty me atraparte y arrepento y eso, por lo llevas esto, vamos a dar un saludo 3, 2, 6 gracias, por lo llevas desde